A su programa Pasión Equina TV, para el día de hoy les tenemos entrevistas muy especiales, esperamos sea de su agrado. Nos acompaña nuevamente el doctor Fernando Gallego, zootecnista y con doctorado en genética animal. El día de hoy vamos a hablar de los colores en los caballos, en los equinos. Doctor Fernando Gallego, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente al programa y quiero preguntarle de qué depende el color de un caballo. Muchas gracias José Luis y con mucho gusto trataré de resolver esta inquietud. El color de los caballos, generalizándolo al de los mamíferos que obedece a los mismos principios, entonces está dado por un pigmento básico que es la melanina. La melanina se localiza en unas células que se llaman los melanocitos, que ellos migran desde la vida fetal hacia las áreas pigmentadas del cuerpo. Entonces los exteriores, piel, pelo y algunas mucosas. Bueno, entonces hablaríamos inicialmente que hay dos clases de melaninas. Una son las melaninas negras, que se llaman técnicamente eumelaninas, y las otras serían las melaninas como de color rojizo o café, conocidas como feumelaninas. Entonces un caballo para este caso o tiene feumelaninas o tiene eumelanina. Ahora estas melaninas se expresan en diferentes grados de color. Los colores, hablemos así, básicos, principales en los caballos serían, uno del color blanco, en otros países lo llaman crema, otro color fundamental sería el negro, el castaño y el gris. Esos son los colores fundamentales. Cada uno de estos colores está controlado por una pareja de genes. Entonces iríamos sumando dos genes para controlar feumelanina y otros dos genes para controlar todos estos colores de gris, castaño, etc. Además de eso, hay una serie de colores y de genes que complican el asunto. Entonces se habla de unos genes de dilución, de unos genes de extensión y en algún caso de unos genes modificadores. Estos lo que hacen es cambiar la expresión de los anteriores. A partir de ellos entonces se originarían colores, digamos, brillos plateados, brillos plateados, aparecerían los animales tordos. Entonces pensaríamos que sobre un gris aparecen puntos blancos, aparecerían esos puntos sobre un pelaje rojo, sobre una capa roja y estaríamos hablando de animales ruanos y así todas estas variantes. Entonces también hay genes que tienen que ver con raya de mula, que tienen que ver con pataconeaduras, con acebraduras. Entonces son como tres grandes conjuntos de genes. Predecir eso es bastante complicado porque estaríamos hablando de probabilidades casi de millones. No puedo, doctor, predecir el color de un animal haciendo determinado cruce, por ejemplo, entre un par de animales zainos, un zaino y un moro, un zaino y un castaño, una lazada, bueno, entre los reproductores. Sería muy difícil, José Luis, porque estaríamos hablando de la interacción, de la interacción más o menos entre 17 diferentes genes. Y entonces, de acuerdo, te dice, está bien, el zaino, por el zaino, pero no sabemos y volvemos a lo que hablamos en una anterior ocasión con ustedes, a genes recesivos. Entonces si no conocemos cuántos y cuáles genes son recesivos, esos genes van a modificar la expresión allá en los hijos. La única probabilidad sería hacer como programas de simulación, meter toda esa información que está más o menos consolidada en programas de computación y buscarlo por probabilidades. Eso sería, creo yo, en mi opinión, lo máximo que se podría hacer. Y sería complejo porque habría que montar todo el programa de simulación y la respuesta sería a nivel de probabilidades. No sería exacta la respuesta. No, no sería exacto. ¿Hay colores que son dominantes? Sí, 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 hay colores dominantes, pero que, como decía yo, por ejemplo, el castaño, el color castaño, es recesivo al color negro, pero el castaño puede ser modificado a un color rojizo en presencia de otro grupo de genes. Igualmente el negro está acompañado de otros genes que en ese hijo, en ese F1, pueden salir modificados. Es bastante complejo. Doctor Gallego, ¿qué tanto se transmiten las pigmentaciones en los equinos? Este tipo de herencia normalmente tiene transmisión del 100%, porque obedece en muchos casos a genes dominantes y entonces el gen dominante pasará a la siguiente generación en un 100% y la herencia entonces sería de 1. de 1, pero sin embargo, pues ya los modificadores esos sí son muy complejos de predecir, de predecir y de, digamos, de manipular y de decir usted con anticipación, yo ya quiero que el potro me salga de tal color y entonces uso tales sementales, es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Doctor Gallego, le agradecemos la participación en el programa y sabemos que ha sido un tema muy interesante para todos los amantes de los equinos. Muchas gracias, José Luis, y espero que sí haya sido útil la información. ¿Sabías que a diferencia de otras especies animales, el equino se selecciona por los servicios que presta y no por los productos que aporta? En este sentido, son muy importantes los movimientos y las capacidades del caballo, tales como la fuerza de arrastre, la velocidad, la suavidad y el desplazamiento, entre otros. Nos encontramos con Carlos Jorge Ospina, el criadero del carrusel. Carlos Jorge es una persona experta en ascendencias, en historia y en genealogías de caballos de paso colombiano. Carlos Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy queridos por invitarnos. El día de hoy vamos a hablar de Tairona del Paso. Carlos Jorge, ¿por qué es importante Tairona? Bueno, Tairona es un caballo que en sus comienzos fue importante porque fue un potro novedoso, digamos que fue el potro representativo del caballo Tupac Amarú, junto con Tupac Junior fueron los primeros hijos de Tupac Amarú que estuvieron en las pistas. Hizo un par de campeonatos importantes, fue campeón mundial en Expo Show, en la competencia de Puerto Rico en el 86 y en Expo Show aquí en Colombia. Y fue un caballo sobresaliente de potro en las pistas, tuvo una carrera corta pero fue significativa en su momento. ¿Cuál es la ascendencia de Tairona? Sí, a ver, pues Tairona es muy importante por ser hijo de un caballo histórico que para muchos ha sido pues de los mejores trochadores de la historia como es Tupac Amarú. Pero el caballo Tairona, además de ser hijo de Tupac Amarú, es hijo de una yegua que se llamaba La Consigna, o se llama porque está viva, vive en Medellín, tiene 32 años, algo así. Ese caballo Tairona tenía esa madre que además de ser campeona, traía una raza muy muy bonita y en su momento era la más sobresaliente. El caballo Tairona es la consigna, que la consigna viene del caballo sucesor, fuera de concurso, hijo directo de Don Danilo, y la madre de la consigna era una yegua fuera de concurso, la medusa, hija de Petrarca, otro caballo campeón también. Entonces no solo trae a Tupac Amarú, que fue fuera de concurso, sino que también trae la consigna campeona. Y Tupac Amarú, por su lado, es hijo del caballo Medellín, que venía del caballo Anarcos, y este caballo Anarcos también venía de Don Danilo. Entonces el caballo Tairona tiene dos llegadas de líneas directas al caballo Don Danilo sin tener línea de arco. Carlos, hablando de Tairona, ¿cuáles son los hijos más representativos que ha tenido el caballo? Bueno, pues Tairona tiene una lista de verdad de más de 100 hijos campeones, campeones entre machos y hembras, en las tres modalidades de diagonales. Pero ya si nos vamos puntualmente a revisar el tema de fueras de concurso, el caballo ha producido seis animales fuera de concurso. En Trocha y Galope tiene el caballo Cabul de la Mía y la yegua colegiala de Monterrey. En Trocha y Galope está el caballo Bucéfalo de Vuelta Grande y la yegua Estrella de Tairona. En Trocha está el caballo Cónsul de Gran Dinastía y sucesor del Paso. Esos son, digamos, los caballos que han logrado el título de fuera de concurso. Los campeones, te repito, la lista es bastante extensa, caballos que se han venido destacando en la pista, que todavía no tienen el título de fuera de concurso, pero que son muchas veces campeones. El caballo Renzo, el caballo Talibán, la yegua Ivana, el caballo Panorama de la Estancia. Es decir, hay una lista bien importante de esos hijos. ¿Cuáles hijos de Tairona se están sacando en este momento en la parte reproductiva? Bueno, de esos caballos, varios ya han sido, a pesar de que Tairona sigue vivo, ya ellos han hecho su propia labor en la reproducción y han sobresalido. Ahí podemos resaltar al caballo Cónsul, que ya incluso ha sido declarado varias veces jefe de raza. El caballo Faradón de Gran Dinastía, que ya tiene varios animales en exposiciones también. El caballo Sucesor del Paso, que también tiene varios campeones grado A en varias partes del país. Talibán de San Pablo, que tiene unos potros muy sobresalientes en este momento. Panorama de la Estancia, también tiene varias crías que han cogido varios premios importantes. Y bueno, hay otros caballos que también están en el proceso de probarse como reproductores. Listo, Carlos. Yo creo que para los televidentes es claro el por qué Tairona es un animal que ha marcado una pauta en la reproducción de diagonales en el país. Le agradezco mucho por el tiempo, por la entrevista. Un caballo Belfo es aquel en el que su mandíbula es más larga que su maxilar. Por lo tanto, los incisivos inferiores sobrepasan los incisivos superiores. Nos encontramos con don Hernando Jiménez en el proyecto Cuarto de Milla Americano, criadero Tausavita. Don Hernando, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias a ustedes por su visita y su compañía esta tarde. Don Hernando, vamos a hablar de Cuarto de Milla. ¿Cuándo llegó esta raza al país? Esta es una raza que con certidumbre no sabemos, pero es muy probable que hace unos 20 años ya empezaron a hacerse las primeras importaciones grandes de caballos Cuarto de Milla. Hubo dos grandes empresarios y personas interesadas en la raza, que fueron la señora Silvia Wills de Vázquez y Julián Echavarría. Ellos fueron los dos impulsores importantes de la raza aquí en Colombia. ¿Aproximadamente cuántos ejemplares hay en el país? Hoy en día se estiman unos 800 animales registrados a través de la AQHA, de la Asociación Americana de Caballos Cuarto de Milla, pero estimamos que hay alrededor de unos 3.000, unos 3.500 caballos ya en el país, en pleno ejercicio y mejorando en realidad la raza criolla y animales puros. ¿Estos animales Cuarto de Milla están repartidos en todo el país o hay algunos departamentos en donde tengamos mayor presencia de ellos? Sí, hay zonas donde hay una mayor concentración de caballos, especialmente aquí en Bogotá, que fue donde se comenzó y las condiciones climáticas hacen que se puedan mantener con cierta facilidad los caballos. Pero hay concentraciones importantes en Medellín, en Pereira, en Cali, en los Llanos Orientales y hay que recalcar el trabajo de las personas interesadas en el coleo porque descubrieron que el caballo Cuarto de Milla, al ser el caballo más rápido, podía ser mucho más eficiente en la faena del coleo, en el deporte nacional del coleo. Don Hernando, ¿qué características físicas tiene un caballo Cuarto de Milla? Pues tenemos que partir del hecho de que el caballo Cuarto de Milla es un animal atlético y como tal debe entrenarse, mantenerse y nutrirse. Es un animal que genéticamente trae un desarrollo, para presentar un desarrollo muscular grande, muy fuerte, de unos huesos muy fuertes también, de una gran capacidad física. Pero básicamente es que es un animal muy balanceado, tiene unas proporciones de largo de cuello, dorso y patas que lo hacen sumamente hábil y ágil con el trabajo del ganado. Don Hernando, ¿para qué se puede emplear un animal Cuarto de Milla? ¿Cuál es el trabajo específico? ¿Es para deporte? ¿Es para trabajo? ¿En qué se puede emplear el Cuarto de Milla? El caballo Cuarto de Milla nace en realidad como un caballo de trabajo. Es un animal que está muy asociado con las labores de campo norteamericanas. El vaquero norteamericano es alguien que trabaja solo. Su caballo y la selección de su caballo ha sido importante y en eso deviene el desarrollo de la raza Cuarto de Milla. Es un caballo que es extraordinariamente inteligente, rápido en el aprendizaje, muy dócil y muy noble. Noble en el sentido de que es un caballo que perdona abusos. Pero básicamente es un caballo que ha acompañado al vaquero y los vaqueros en los encuentros que hacían en los ranchos americanos y en ranchos de muchas partes del mundo hoy en día es un animal que ayudó a formar un esquema deportivo. Entonces de ahí encontramos que el caballo de corte aparte es un caballo que en un corral como este de arena donde se trabaja el ganado es donde puede separar una res que hay que curar, marcar, etc. El caballo de lazo es un caballo que siempre estará ahí. Es un caballo que siempre será necesario en las tareas de ganado. Don Hernando, tengo entendido que próximamente van a realizar un evento acá donde nos encontramos. Cuéntenos de qué se trata. Así es. Esta es la 18ª reunión anual de Caballos Cuarto de Milla en Colombia. Es una exposición muy importante porque es la única que está avalada por la Asociación Americana de Caballos Cuarto de Milla. Y en esta ocasión, como en otras, pero en esta especialmente vamos a tener una gama de disciplinas deportivas con el caballo Cuarto de Milla como son el lazo, el caballo de placer, los caballos de carrera de barriles y estacas. Un deporte que ha entrado muy bien en el país, que es muy fuerte en Venezuela, que se llama el encierro de vaca o encierro de terneros, que significa un equipo de tres jinetes y apartar tres terneros en un tiempo mínimo y meterlo en un corral a la parte del fondo de la arena. Tenemos también lazo, obviamente, no sé si ya lo mencioné, el lazo. El cutting, que es otro deporte bastante exigente que requiere unos, tal vez de la línea de los caballos cortomillos, que hay muchos, especializado en apartar el corte y aparte. Está avalado por la Asociación Nacional Americana de Corte de Aparte, la NCHE, y vienen participantes en esta ocasión, vienen de Medellín, Cali, Pereira, los Llanos Orientales, y viene un juez americano a hacer un juzgamiento de caballos de exposición o halter, pero caballos de trabajo, son básicamente caballos de trabajo. Va a haber una clínica el día siguiente, o sea, esto va a ser el sábado 29, el domingo 30 y el lunes 31, una clínica para herrería y corte y aparte, básicamente. Bueno, don Hernando, le agradecemos por habernos recibido y esperamos que los televidentes hayan aprendido un poquito acerca de la raza cuarto de milla y que vengan y participen de este evento, que cada año coge más fuerza. En los machos, los incisivos, colmillos y molares suman 40 unidades. En las hembras, salvo contadas excepciones, no aparecen los colmillos, por lo tanto, su dentadura se conforma solamente de 36 unidades. Nos encontramos con Giovanni Avendaño, secretario general de Fedequinas. Giovanni, ¿por qué debo registrar un animal? ¿Por qué registrar un animal? Es importante. Yo creo que lo primordial es porque tú tienes identificación del caballo, de tu raza, de la raza del caballo. En ese momento, Fedequinas está haciendo trabajos muy importantes con la FAO sobre la identificación de nuestro caballo, sobre el caballo de paso fino, sobre el caballo de trocha colombiana, sobre el caballo de trochadores galoperos y trotones galoperos. Entonces, tú con el registro estamos identificando esa raza del caballo. ¿Cuál es el procedimiento para registrar un animal? El procedimiento como tal es, no sé qué, pienso yo, hay mucha gente que le tiene mucha resistencia a eso. Pero, ¿cómo tú registras tu animal? Tú te acercas a una asociación, ellos te asignan una cita con un empadronador, el empadronador es la persona que va a tu finca, le toma las crines del caballo, le mira la proconología dentaria, las pintas que son como identificaciones del caballo a primera vista, le implanta el microchip y ya te saca tu registro. Lo importante es tener contacto con la asociación, asesorarse del veterinario y querer registrar al animal. ¿Qué costo tiene el registrar un animal? Depende del tipo de registro, depende de la edad del ejemplar. Entonces ya, esos son los parámetros fundamentales. El tipo de registro, porque uno va con genealogía, otro va sin genealogía o parte de la genealogía, la edad del animal. Si el animal es más joven, es más barato el registro. Los precios oscilan en las asociaciones. ¿Qué tipos de registros existen entonces? Nosotros tenemos en este momento activos dos clases de registros, o se expiden dos clases de registros. Uno es el reportado y otro es el certificado. Pero en el transcurrir de las ferias existen cuatro clases de registros, que es el reportado, el denunciado, perdón, tres, y el denunciado, certificado y el reportado. El denunciado, Fedequinas, en el 2004, si no estoy mal, desapareció ese registro y dejamos solamente el reportado y el certificado. ¿Se puede modificar un registro de un animal? Sí, claro. Tú le puedes cambiar dependiendo la edad, el color, que de pronto quedó mal, el andar, muchos animales cambian su forma de desplazarse, sus movimientos, la calidad del registro. Tú puedes sacar un reportado y ya si le consigues los papás, si se confrontan genéticamente, puedes homologarlo al certificado. Giovanni, ¿qué beneficio tiene para la caballada nacional el que se estén utilizando nuevamente los registros reportados? Si lo que se busca es tener una unificación de raza, purificar una raza, ¿qué garantía tenemos con los animales que dentro de su registro nos aparecen con X por papá, con X por mamá? Esa es una pregunta importante y más por la polémica que suscitó esas normas radicales, el quitarlas. Es importante porque en este momento, si nosotros queremos registrar un potro o una potranca y no tenemos información de mamá, entonces no podíamos, ese potro ya no se podía sacar nada. Pero en este momento, al abrir el registro reportado, ya si tú tienes un potro donde tu mamá, donde la mamá de ese potro está sin registrar, puedes registrar a esa mamá y ya le das vida al registro del potro o de la cría que tengas ahí. Es importante porque no dejamos de registrar esos animalitos que están ahí. En muchos casos, en muchas fincas, los caballos tenían más reproductores y el caballo saltaba la verja o se pasaba donde está la yegua y la yegua la acaban de inseminar, preñaba la yegua. Si ese caballo que estaba ahí no tenía registro y la potranca se le dio de muy buena calidad, no podía registrarla. Entonces, abre una posibilidad, abre una posibilidad importante para poder registrar a los animales en este momento. Es vital que o vamos a llegar al registro único, que va a ser el registro certificado con confrontación genética por papá y por mamá. En este momento, de pronto, fue una medida muy drástica que se tomó, pero lo que nosotros pretendemos es buscar eso, el registro único con información genética completa, para que tú te aseguras de lo que tienes. Giovanni, con base en lo que me dices de los potros que yo le puedo hacer un registro reportado, yo te hago una pregunta. Yo tengo un potro que es producto de una yegua, creo ya colombiana, con un caballo lucitano. Yo llego a la asociación, digo que no conozco el papá, pero que sí conozco a mi yegua, que seguramente fue el caballo del vecino que se saltó, me preñó la yegua y yo no esperaba ese animal. Ese animal yo le saco registro como caballo criollo colombiano, siendo 50% de otra raza. ¿Qué pasa en ese caso? Muy buena tu pregunta. Y la respuesta sería lo que estamos haciendo en este momento. Fedequina se está logrando caracterizar nuestra raza como caballo criollo. Porque en este momento no tenemos forma, y es uno de los problemas que tenemos del registro reportado, de poder caracterizar nuestra raza y decir, esta raza es criolla colombiana. Entonces ahí no tendríamos forma de poder separar esa raza lucitana con el caballo criollo, para decir que hay una mezcla y que hay una improcedencia en ese registro. Por eso es importante que la gente entienda la importancia de el acabar el registro reportado, porque nos está abriendo puertas a eso lo que tú comentas, en mezclar unas razas y crearle malestar a la nuestra. Están buscando un paso muy importante para la caballada nacional, y es el hecho de que se puedan exportar animales directamente desde Colombia. Sí, es importante, es una misión que tenemos Fedequinas como prioridad. La Junta le dio luz verde al tema de la Comisión Europea para poder exportar caballos colombianos directamente hacia Europa. En este momento los caballos están haciendo una vuelta por Estados Unidos, como país libre de encefalitis, equina venezolana, y Colombia no lo es. Entonces en este momento, en septiembre, tenemos la visita a una comisión europea, estamos junto con la FEC, trabajando eso con el ICA como entidad oficial para poder recibir esa comisión, mostrarle que Colombia es un país libre, que tenemos muchos sectores libres de encefalitis, equina. Ya hemos estado recorriendo muchas fincas, muchos municipios, los cuales nos sirven como bandera para que ellos, la Comisión Europea, se dé cuenta que tenemos la forma de poder exportar caballos directamente desde Colombia. Bueno, Giovanni, le agradezco mucho su tiempo y esta entrevista. No, señor, cualquier cosa para sentirles. Un caballo picudo es aquel en el que su maxilar es más largo que su mandíbula, es decir, que los incisivos superiores sobrepasan los incisivos inferiores. Ya saben, la cita es el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en su programa Pasión Equina TV. Los esperamos.